Fuiste tu Tenerte en una foto tuya, puesta en mi carretera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte parecido en luz Fuiste tu De más gusta decir que sobran distintas cosas O aprendes a querer la espina o no haces de rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje No me veas así Sigo culpable a ti Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distrae el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejándole tiempo las tocadas muertes Nada más que decir Eso no queda insistir Fuiste tu La luz de la luz La luz del mío del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que no quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distrae el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Así dejándole tiempo las tocadas muertes Nada más que decir Nada más que decir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distrae el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejándole tiempo las tocadas muertes Nada más que decir Si quieres ver siempre Si quieres ver siempre Fuiste quienril Fuiste tú ¡Gracias!